Elif se perdió. ¿Qué? Esta noche en Elif. Ya desde que llegó a esta casa. Entonces ella sabe que su madre es mi hija. Tendremos que avisar a la policía. ¿Perdón? ¿Qué te pasa? Elif. ¿Le pasó algo aquí? Elif. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Antena 7.